¡Sí, soy! 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 Lo siento. Bueno, para empezar... ¡Feliz gay! ¡Feliz! Nos falta la banderita. No, gay no. ¡Feliz mes del orgullo que está súper centrado en los gays y hay muchas otras personas que pertenecen al colectivo. Pero estoy deseando ver la cara de raso de... ¡Feliz gay! ¡Ya está! Ya, bueno. Hablaremos de eso ahora. Bueno, primero, vamos a presentar a nuestra invitada, Belén. A cualquiera. A donde quiera. ¡Oh! 50 cámaras que tenemos. O a lo mejor Iker ha cambiado mucho, pero no. No, no. Iker se ha realizado una operación de cambio preciso. Iker ha quedado guapísimo. Exactamente. Bueno, vale. Antes de empezar a meternos con lo que venga a contarnos Belén, habíamos pensado en hacer, Josh y yo, un juego de calentamiento de la mano del mes del orgullo. Porque sabemos que tenemos a muchas personas cis hetero dentro del equipo y no sabemos cuánto sabéis acerca del tema. Y vamos a haceros un par de preguntillas así. Sí, sí. A verla la puedes, a ver. A ver. A ver. Creo que la respuesta correcta ya... Eso es. Puede que a tradición, sabes, depende. Depende. Vale. Es que me ha hecho mucha gracia porque vi que la ex consejera del gobierno... No se sabía las siglas del gobierno vasco, no se sabía las siglas de LGTBIQ+, etcétera. ¿El etcétera también es? El etcétera también. Es un más. Es un más, de hecho. Bueno, la primera pregunta, podéis hacer así, si alguno se la sabe. ¿Qué significa la Q? No lo sé. Creo que es... Queer. 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 la gente que no entra dentro de la norma de ser cis, que es que te sientes a gusto con el género que se te pone o que seas hetero, o sea que en general el hecho de ser queer podría englobar a toda la gente del colectivo que es aquellas personas que se salen de... En plan los no binarios Sí, incluso la gente de... O sea, no solo de identidad, sino también bisexuales, lesbianas, etcétera, lo que se sale de la cis heteronormatividad O sea, queer vendría a englobar absolutamente todo el colectivo. Exactamente, o eso es lo que yo he entendido. Es que esa es la cuestión Como hay alguna que otra... O sea, engloba todo, ¿no? El resto de siglas también Yo es que por eso... ¿Eso es lo que me acabo de preguntar? Porque esa es la cuestión Yo hasta donde tengo entendido, había oído que la teoría era básicamente muy parecida a esa, pero que claro, que tiene como alguna que otra matización Sí, si te pones a matizar, sí Pero básicamente es eso. Aquí explica la teoría queer como disidencia sexual y de construcción de las identidades estigmatizadas. Como lo que se tiene por normativo, pues todo lo que se salga de ahí, eso es queer. Vale, vale Bueno, si no, 616, 37 2400, el buzón del oyente de Si Soy. ¡Qué susto en un momento! Pensaba que era... Está hablando en código morse pidiendo ayuda, ¿sabes? En plan... A ver, tenéis que saber ya el teléfono del oyente de Si Soy Si no me sé ni el piso Ya han preguntado ¿Qué piso es? Y a ver si he ido ya por lo menos 8 veces, al menos porque es el octavo episodio que grabamos Me podéis corregir, de verdad Yo también estoy aprendiendo Por favor Vale, pues correcciones también pueden llegar a ese buzón del oyente Tú no has respondido Tú preguntas otra cosa Sí, yo voy a preguntar una cosita Así, eh, un poquito Para... Ya es un poco de cultura general y ya cultura también LGTB Que no se lo esperaba ni usar cuando lo hemos estado maquinando un poco A ver, pregunta de examen Os voy a dar... Os voy a dar... No es un sí o un no ¿En qué año? Sí, 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 sí Estaba de año ¿En qué año? Se legalizó el matrimonio El matrimonio, o sea La unión de dos personas del mismo sexo En este maravilloso país Yo creo que también Fue con Zapatero Vale, vale, vale Votó en contra el Partido Popular Vale, vale, bien Minipunto Minipunto y minipunto Pero voy a dar tres opciones Pero no, si... Vale, es que yo creo que lo sé también Ah, vale, vale Venga, dale Yo luego digo a ver quién acerta Creo que es del 2010 No No Luego digo 2005 Vale 2004 3 4 299 84 No Llamad al 6 y 7 Exactamente, si queréis saber la respuesta No ¿Cuándo? Ha acertado El señor Gonzalo Loz ¡Vamos! ¡En el 2005! ¡Vamos! Pero no ¿De qué me llevo el quesito? ¿El quesito de? ¿El quesito de? ¿El quesito de? ¿El quesito de actualidad? ¿El quesito de? No, el quesito Hay que cinco años de diferencia Ya, ya, ya Es fuerte Que haya sido hace tan poco Es que claro Es que puede parecer mucho O puede parecer poco Que cuando tú has hecho 2010 Es como 2010 es ayer Estamos en 2023 5 años arriba 5 años de diferencia En la cosa de la historia No es nada Además, si los ves ahora hablando Es que parece que fue ayer Sí, un poco La verdad Tal y como están las cosas Efectivamente Todavía lo siguen debatiendo A ver si es matrimonio o no Pero bueno Pues nada malo O sea, un poquillo de culturía general Sí que tenemos Fue con Zapatero Fue con Zeta Fé Ahora, yo tengo Yo propongo que Por favor Que nos viemos Sí, por favor Con el tema de las... Que nos viemos también Le he pillado tarde Le he pillado tarde Le he pillado tarde No, el tema de las siglas Por favor, alguna más Necesito una más Vale La I ¿La I? Es intersexual Eso Eso es Que no se las había hecho Internacional Claro Claro, una persona Internacional Internacional Sí ¿Y sabrías explicar Lo que es intersexual? Me llaman Lo ha dicho Lo ha hecho Razo Muy orgullosa Bueno ¿Quieres probar A explicarlo? No Bueno Hemos venido a equivocarnos Para no alargarnos Intersexual Es aquella persona Que presenta Características biológicas Que se salen del binarismo Es decir Que no son Ni de hombre Ni de mujer Eso es Lo que se dice De mala manera Porque es más de animal Lo de... Hermafrodita Eso, hermafrodita Sí, pues sería una intersexualidad Que es que Ya sean tus partes íntimas Como la producción de hormonas Etcétera Que no esté regulada Y que no entre dentro De lo que se espera De hombre o mujer Eso es Eso es más biológico Sí, es totalmente biológico Y normal No todo el mundo Tenemos los mismos Órganos Reproductores Etcétera Y hay personas Pues que nacen Con características físicas De mujer Lo entre comillo Y luego nacen con pene Por ejemplo De forma totalmente natural Y entran dentro del colectivo también Porque sufren discriminaciones Etcétera Oye, pues podcast y soy Que divierte Enseña Y educa Y educa Porque no es por nada A mí me encanta Lo siento Pero me encanta Me encanta el sarseo Eso entraría Claro Porque biológicamente Podría entrar Desde un punto de vista lógico Como una ¿Cómo se llama esto? No es de formidad la palabra Sino otra Sí A ver, realmente En términos médicos Biológicos o médicos Se podría usar Pero claro Otra cosa es que se usa Es un poco excluyente Y despectivo Llamarlo así Pero es algo totalmente normal Sí que es verdad Que hasta hace bien poco Lo que hacían era Someterles a operaciones De cambio de sexo Al nacer Para que De mayores No Sufriesen las consecuencias De ser intersexuales Pero se ha visto Que era algo malo Y que afectaba negativamente Al desarrollo de la persona Y ahora se ha luchado mucho Sobre todo con la ley trans Que ha salido Porque las personas intersexuales Se mantengan tal cual son Porque no hay ningún problema Y no hay nada de mano Y si se mantienen cómodas Ya está En que una mujer tenga pene Es que ese es el tema Que se mantengan cómodos Porque igual Hacían esa operación Antes de ahorrarles Algún trauma de bullying O de ese tipo de cosas Sí pero es algo Totalmente normal Claro por eso Y están luchando Para despatologizarlo Sí de encajar en Eso es Pero bueno Yo creo que después De esta clase De esta charla De educación Gonzalo se merece un premio Por haber acertado Por lo menos Ya no sé Que me vais a regalar Oye ha participado Belén Con muchísima ilusión Y también ha acertado Yo le he puesto ganas Es verdad Es verdad Es verdad Algo Algo Qué bien Trabajo en equipo Todos hemos ganado Exactamente Bravo por favor Nos merecemos una chuche Nunca me ha dejado Bueno delegado Belén Sí soy Hablando Le parece que lo digo muchísimo Lo digo mogollón Pues bienvenida Es el nombre de este programa Solo Así que Así que ya ves Te convertiste en viral Yo creo que si fue por la pandemia O después No fue después de la pandemia Después de la pandemia Hace un año Y qué Nada más ¿Cómo te ha cambiado la vida? Mogollón Mira aquí estoy O sea de primera Si no no me habrías invitado Perdona Una colega y más O sea faltaría Una colega y más Claro A mí me estoy pensando pipa Estupendo ¿Qué es lo más Harto que te haya podido pasar Este último año Con el tema de Viralizarse? Son tantas Joder que me conozca la gente De primeras Que me pidan fotos O sea Dios ¿Cómo vives eso? Bien Al principio fatal O sea No 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 Al principio Yo salía de casa así Tiesa Con ansiedad Me mordía hasta los dedos Porque me quedaban en uñas Fatal 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 Pero bueno Ahora yo me creo Beyoncé Yo pipa Sí, sí, sí A mí me encanta Me encanta Que la gente me conozca Me reconozca Encima por algo bueno Que al final No te has hecho viral O que te critican Sino que Tenemos sacado Un extracto Del primer vídeo El que se convirtió en viral Y fue el que te dio Un poco la fama Vamos a escucharlo Os cuento Yo he dejado de ser camarera Ahora trabajo En una tienda de gominolas Golimonas También me gusta decirlas Al principio Empecé aquí En una tienda En la que está Al lado de dos coles Y ahí me dijeron Que en esta tienda Se robaba muchísimo Entonces yo estaba Mirando a todos los críos Cantidubi En la hora en la que salían Del cole Porque venían todos en masa Y había un niño Que no paraba de mirarme Y yo a ese le puse más atención Porque digo Verás tú Si es que no paraba de mirarme Es porque se va a pillar algo Bueno Pues no paraba de mirarme Porque era sordo Y claro Con la mascarilla No sabía si yo le estaba hablando o no Bueno Me di cuenta Cuando vino aquí Y le vi el cacharrito del oído Entonces cuando se fue Yo le dije Gracias Y se puso muy emocionado Y me dijo de nada Hemos cortado el diente La bautiesa Ya me lo sé Casi ¿Sigues teniendo relación con ese niño? ¿Te sigue yendo a la tienda de chuches? Sí, sí, sí Es que igual os digo algo ¿Cómo se dice? Cuando te dan una noticia En... Exclusiva Exclusiva ¿Cómo? Sí, ha sido Eso ha sido Hay que quererle Ha sido muy hetero Básico En referencia Al periodismo Un día si queréis lo hablamos Bueno Pues a ver No lo quiero dejar así como que sea Algo super feo Porque bueno Todos en algún momento Bueno yo la verdad es que no Pero todo el mundo en algún momento Ha robado un chicle O algo Pues el otro día Este niño robó ¿Este niño? ¿Robó? Se aprovechó de la situación Sí Te lo juro ¿Y qué robó? Creo que un helado Un helado Un chicle Un chicle de 5 centimos Los helados ahora están caros Están carísimos Pero es que me escribió El niño este Tiene mi whatsapp Me escribió Y me dijo en plan Que mi compañera No le dejaba entrar A una de las tiendas Y yo ¿Disculpa? Bueno pues hablo por Es que esto es totalmente Exclusiva Hablo por el grupo De las chicas de la tienda Digo Chicas ¿Quién está en esta tienda? Y dice una Estoy yo Y yo ¿Cómo no le dejas entrar? Y todas Definiéndome a mí Y al niño En plan Tía ¿Cómo no le dejas entrar? Claro pobrecito tal Dice no no Que el otro día robó Y yo ¿Cómo? Bueno Todas ahí Tiesa Tiesa total Le escribo Y le digo Me dice mi compañera Y me dice Bueno un helado Y yo Oí dale Un helado Es que ni que fuese Yo que sé Una piuleta Me dijo que se suponía Que su amigo Le dijo Que tenía que guardárselo Porque si no se iba a enfadar con él Me dijo que no era cosa suya Sino de su amigo Extorsión No lo sé Me quedé tiesa Vamos a pensar bien Yo quiero pensar eso Porque si no Yo creo que no tendría Tampoco los huevos De hablarme ¿Cuántos años tiene? O igual 11 o 12 creo Yo es que creo que son pícaros Hay mucho respaldo Que estás como gay Con la adrenalina De decir Quiero hacer algo malo Y después te pide Y dices Tú yo no lo he hecho Y luego encima Como se lleva bien contigo Igual dice Bueno como es mi amiga Me aprovecho Y le digo Que me saque la cara Fatal Bueno Se ha equivocado Yo le dije a mi compi Vale Hoy no le dejes entrar Pero a la siguiente ya sí Y le digo Aprende Y ves que le disculpas Ella me dijo que sí Que se iba a ir a disculpar Que le iba a dar el dinero Del helado Aunque era de su amigo Tal Porecillo Lo pasó fatal Es que a mi madre Me hace muchísima gracia Que he intentado robar un helado Porque es como Tú robas algo Y te vas a todo correr El otro me lo imagino Media hora por la tienda En plan rollo Perdona Llevas algo Llevas algo guay No Es que encima Vender chuches Es como No sé Un trabajo Que te cagas Soy el camello De los niños Es que Literalmente Yo me acuerdo Nosotros los viernes A la tarde Un buen cargamento De azúcar Nunca mejor dicho Efectivamente Sí, sí, sí Soy el camello Lo tengo que decir Miren ahí todo monosos Y luego ya se van a salir Belén es la Pablo Escobar Del bar Es literal Jala su dinero Sí, sí Para los nutricionistas Lo eres, tía Es así Ya Eso es verdad Te agradecen mucho los críos Cuando van para allí Y tal Se agradecen Sí O sea, buen rollo Antes Había mucho menos O sea, ahora yo creo Que me conocen Del TikTok Y se esfuerzan en ser más majos Pero yo estuve antes de esto Trabajando un año entero Y acabé de Que dije Contaba los días Para marcharme Porque eran todos unos mal educados Me parecía a mí al menos Ya Porque tampoco es que me gusten mucho los niños Eso también lo suelo decir No tengo paciencia Pero decirle Hola Una monster Y tú Yo no Yo me quedaba a ti esa Hola Ya Y ya sé Hola El trabajar cara al público Es horrible Yo creo que lo peor son los padres Nos pasa Los adolescentes No sé Yo los padres El pavo A partir de los 11-12 Hasta los 16-16 Yo es que trabajaba en un súper Y me venía los fines de semana Sobre todo al pasillo Las chuches Las palomitas Y así para irse luego al cine Y me venían los padres Y era Yo que sé Por ejemplo Vineron unos niños de cumpleaños Y acababa de poner bien El pasillo de las aguas Y cogen y hacen Y me las tiraron todas Y el padre me miró así Y se va En plan Ni perdón Ni perdón Por eso digo que son los padres O unas botellas de agua Míticas botellitas que bebíamos de colores Que tenían muñequitos Cuando éramos pequeños Que son botellitas con pitorro Pues así Veo a una madre media hora Una madre media hora Buscando muñeco Y le digo Perdón ¿Te puedo ayudar con el agua? Y me dice No es que mi hija quiere a Chase De la patrulla canina Y le digo ya Es que de las que Serión De las que tengo aquí fuera No tengo de la patrulla canina Y me dice ¿Me puedes mirar dentro? Me hizo abrir Packs de botellas de agua Hasta que encontré La botella de Chase De la patrulla canina Para el hijo Así eh Hermana Es mucho más fácil decir No me queda más Ya Ya pero Tenemos que hacer una En este momento Tienes que haber hecho una del zar Y decir lo siento Todo lo que hay fuera No en el almacén No me queda nada Efectivamente De toda la vida de Dios Si si Y ya te tenés más encha que larga Sobre el lenguaje de signos Que aprendiste Para comunicarte con este niño ¿Sigues aprendiendo más Palabras? Iba a hacer un curso ahora En abril Pero no tenía pasta Es que es muy caro 400 eurazos Por ¿Cuánto eran? 60 horas De curso De lengua de signos Ahí en la UPV ¿Qué sabes decir ahora? Ya ni me acuerdo Aprendí a decir cerveza Tío No era Y como no sé Super importante Ya Fue lo primero que aprendí Es lo que quiero aprender En todos los idiomas Es que claro Cada vez que voy a un sitio Digo ¿Cómo se pide una cerveza? ¿Cómo era? Ay no me acuerdo Yo me aprendí el abecedario Esa es buena pregunta Ya Ella sin alcohol Y a ver como ¿Para qué quiero pedirlo? Ya te creo Agüita Agüita Yo me acuerdo Que uno de mis mejores amigos De la infancia Era Tartamudo Y en casa hablaba Con lengua de signos Y me enseñó el abecedario Y mi nombre Ah Es verdad Yo lo aprendí Pero poco me acuerdo ¿Cómo? I Z A R Isar Ah Qué guapo Qué guay Me acuerdo un poco ¿La A cómo es? Eh Así Eso es Así o así Estamos haciendo aquí Lengua de signos Y estamos en la radio Pero bueno Para los que veis el podcast Desde YouTube Como habéis visto Como habéis visto Somos un podcast Bastante curioso Como habéis visto He escuchado Tú sigue Arreglalo Bueno Luego os lo subimos Por TikTok también Y podéis aprender a decir Podemos subir un post Con el abecedario Para que aprendan A decir sus nombres Luego también Si te empiezas a meter Como dentro del mundo Los sodos y tal Te ponen un mote Es verdad Ah claro Tu nombre ¿no? Claro No te pueden estar Todo el rato Para llamarte Señando en plan Eso es Y lo eliges tú ¿no? No yo creía que sí Yo busqué ¿Cómo se decía? Cerveza Porque quería Llamarme cerveza Pero no Te lo tienen que poner ellos Tiene que ser una persona Que esté dentro Del colectivo sordo Te tiene que nombrar a ti Es como una manera De O sea le tienes que aceptar Algo así El mío me dijo Que era así creo ¿Por la sonrisa? O por la boca enorme No sé Ya te digo una cosa Eso O una amenaza O sea Lo siento Pero me ha flipado Váyatelo un poco O me era así No me acuerdo Pero me flipa Me flipa Ay que bonito Yo eso sí que lo había oído Que guay Si me dijeron Que te lo tienen que decir ellos Muy guay Pues lo de los cursos Por si a alguien le interesa Sé que la UPV oferta Así Así de caros También la UPV No lo que hacen es Rebajar precios O incluso subvencionados Que me parece algo Súper importante Y yo he estado mirando Y justo me pilló Que llegué tarde a la convocatoria Había sido en el primer cuatri Pero si le echáis un ojo Sé que hay No sé si gratuitos Pero mucho más barato Que los del gobierno Pero seguro que 400 euros Sí Por si alguien quiere Es que me parece súper importante Es algo que podría Andar en los coles Perfectamente Totalmente Integrar a los compis Y Totalmente Aunque sea lo más básico Lo bueno del vídeo ese Fue que creo esa Esa pregunta Yo me acuerdo mucho Del impacto que tuvo Y de como la gente Se empezó a replantar Sí Lo hablaron un montón Mogollón Ese fue uno de los vídeos Que se hizo viral Hay otro también Cuando dejaste de fumar Que ahora te voy a preguntar Si sigues fumando o no Lo has conseguido No lo has conseguido No sigues fumando Capi nos lo pones Día 3 Sin La aspiración de nicotina Ni tan mal La verdad Sí Me apetece Huele rico todavía Pero Estoy desesperada Como el primer día Me sigue apeteciendo muchísimo Pero por ejemplo No ha sido el primer pensamiento Del día Quiero el segundo Pero el primero no ha sido El día que el más complicado Era el de la mañana Pero por la noche Es que mi rotulador O sea Me va a quedar sin rotulador Me estaba limpiando el tabaco Que sí, sí Si me limpiaron los pulmones Tenía una tos más fea ¿Has dejado, no? Sí Sí, también Pero Pero Sí que comento En unos cuantos vídeos Que por la fiesta Y esas cosas A mí me pasa lo mismo Un apec Fumador social No tampoco Porque es un piti No es que ponga anoche Me pongo a fumar un montón Es que de repente Pues ya son Las 4 de la mañana Estamos todos como Y para mi amigo Echaos un piti Y se lo robo Ojo, pero eso no es peor Como volver Si lo estás dejando Sí Yo puedo hacer exactamente lo mismo Sí, pero ¿sabes cuál es el más difícil? Para mí Que yo fumo de vez en cuando El que me echo después de trabajar Si me quitan ese Dios Me muero No sabes lo que me costó O sea, me muero No es tan satisfactorio Salir de la tienda de chuchos Ahí como el carretero Bien de tarde Bien de estrés Y digo Me tengo que echar un piti Se entra en un banco Con una alambra Y pum Ay, qué rico Es el momento del día Qué planazo Pues no es por nada Pero yo lo paso Te lo digo Lo paso fatal Uno por el olor Y el fin de semana pasado Tuve rodaje Tuve que fumar Porque había que fumar A ver No haces que fumas Fumas Tres cigarros Tres cigarros Seguidos No te mareaste Claro Al un ratito se oye Como cortan Porque digo Tienes que parar Porque me estoy mareando Y justo se me... ¿Tres cigarros seguidos? Sí ¿Y te mareas? La película entera O sea Te creo El piqui blinder Yo lo siento Pero no Además fue como Muy seguido todo Y la semana sentado O sea Mira Pues yo nunca he dado un calado Una calada a nada A nada A un porro Ya te creo Nada Venga ya No lo está diciendo Porque es tan arrabista No, no, no Desde luego que no Y no porque esto sea de mi casa ¿Tienes probar los porros? No No, pero nunca me ha dado la atención Que yo no soy ninguna fumeta Pero me parece que Yo no sé Ya ¿Qué ha dicho? Trabajate de chuches Y no has fumado ni calas porro Es que Perdona, perdona Pero es verdad Lo siento Que a mí yo me acuerdo Cuando alguna vez Un amigo Vamos a dejar Un amigo Fumaba en algún momento El mejor consejo que me dio Fue Porque sí También he probado Fue Que si estás muy morado Que las gominolas Vienen de la hostia Claro Un yogur En realidad Para el amarillo A mí me dice mi chaval Que en algún momento Ha fumado más A mí me dijo Que el yogur Yo no sé Que quita todo el He hecho el Erasmus A los de Amsterdam Ah Entonces Te acabo el debate Tú no has pisado la unida No sabes ni cómo la unida No por consumo Sino por De verdad Que te lo explican en la tienda Lo que tienes que hacer El dulce viene estupendo Y para las setas también Y el zumo de naranja Es maravilloso En serio Vale Otra vez Apúntalo como Seguimos educando Seguimos educando Divertiendo, educando A todo momento O sea que eso es el Erasmus Consejo No se fuma A ver No hay que fumar Pero si Igual un muchacho Está escuchando esto Le da un amarillo Y se acuerda De que había que tomar Zumo de naranja En plan Oye Los girados del Si soy Dijeron zumo de naranja Mientras está Igual se ha quedado Por las escaleras Es una referencia Hay un chico Que se llama psicodrogo Que hace vídeos maravillosos En tiktok Explicando cómo Consumir responsablemente Si se puede Advertir a los chavales Que nos escuchan De que se puede hacer De alguna manera mejor Y evitar Acabar en el hospi Tú compras un zumito De naranja Y igual Luego de repente Te da un blanco Inconsciente Pero tienes tu zumito De naranja Por lo que pueda pasar A mí sí que me vienen Como yo en la tienda Que se les ve Que me vienen más fumados A por el monster Los MDLRs Con todo el chocolate Que hay en la tienda Así Y un zumito Claro Lo que quieras Rima Me estoy imaginando Y un zumito Estoy aquí Dime hola Dime hola Estoy aquí Dime hola Que estoy aquí Hola al entrar Es que me estoy imaginando Tan cool Por cierto Los precios Han subido Dios mogollón Tú que conoces También Es el chico Lo que le interesa También La inflación Está afectando La compra La compra cotidiana O sea Pero ¿A las tiendas de chuches? Un mogollón tío Pero ¿Cuánto han podido subir? Los regalices Un regalice De estos rojos Típicos ¿Cuánto crees? 5 céntimos 10 céntimos El doble Es que parece que no Pero son 10 céntimos Pero por ejemplo Los paquetes Los filipinos Los filipinos Valen 1,20 1,40 Guapa ¿Y los fantasmitos? 65 céntimos Los fantasmitos que eran los helados ¿No? No No Dices la bolsita de la pandilla Ah vale ¿Eso cuánto? ¿Cuánto? 65 Y está subiendo Por 30 Yo cuando era pequeño Yo lo que fui con los filipinos Y ahora uno cuarentena Es que estaban Todas las galletitas Estas están a 1 euro Y yo en el super Por cierto Si filipinos quieren anunciarse Y no decir estos comentarios Pues aquí está Exactamente Perdona Háblame a triptoker Pero quiero galletas Y no te vienen a quejarse Del precio A mí sí Claro A mí en el super Me decían Que podías decirle A tu jefe Y yo estoy en una cadena De supermercados Que no voy a mencionar el nombre Pero está Por todo el país Por favor Me imagino Y estar diciendo Podrías decirle a tu jefe Que ahora mismo hablo Con el presidente De Nescafé Que tengo su móvil José Luis Eroski José Luis Se lleva a mi jefe José Luis Tiene el monopolio De todo De la tienda de chuches Erosqueleto Nos van a bajar El episodio Por decir De las marcas Los contratos comerciales De esta santa casa Todo de un lado Después de este episodio Si queréis promocionar Como a Ibai Llanos Y que digamos Cosas bonitas Nos llaman Exacto Pues te teníamos Un reto preparado Sí Además Porque tú A ver Yo no sé si eso De en casa de arero Cuchillo de palo Pero De todo el mundo Ha sido Por lo menos Hasta los 12 años Un sueño Trabajar en tienda de chuches Porque puedes comer Cuanto quieras No es lo que En tu sueño crees Y que Igual Y se puede De verdad Te lo juro Yo el primer año 5 caries 5 caries en un año Te lo juro Hombre Que iba a notar Que me llevo una fresa Nadie ¿Nos cuentan? Además al jefe Tampoco le importa Que nos comamos Un par de gominolas Mientras trabajamos Un par de gominolas A ver Estoy 7 horas ahí Oliéndole algo Eso es Perdona Pues en algún momento Picas el problema Está en que claro Te vengas arriba con eso Y acabes pues 5 caries Bueno pues Si soy Vaya Hemos terminado Estoy poniendo unos pañuelos En la mesa Vamos a hacer Pandilleros Exacto Nos montamos un grupo Y hemos tenido aquí Como he sido la lucha Sobre todo para Belén Unas chuches Porque la idea es Hacer una cata a ciegas Vale No arrastra Nos pega con la ruta Es verdad Bueno menos el rojo Bueno da igual Si que te pega Vale Entonces La idea es que Eso Nos pongáis como un bandolero No han sido atacamos la tienda No han sido atacamos la tienda No han sido atacamos la tienda No han sido una idea Tutorial de cómo robar Las chuches Ya tenemos ¿Qué es esto? ¿Qué te lo digo aquí? Para ir a robar Para el helado La historia Me voy a fastidiar en la ila Así soy un top band De esos ¿no? Los que tienen bandas de música Yo Voy band Eres un basti Voy En plan Si eres top band Eres top band Exactamente Bueno Eso Poderos los En los ojos Eso a mí todo lo que me pongo en la cabeza Me queda mal Pártelo Que no Tienes que Que no me entra No me entra No me entra No me entra De vuelta Ah vale Barca Y serle entra bien No me da No recortéis Ese fragmento de audio Ese audio Y ser con los ojos vendados Encima Yo no digo nada Vale Esta chica tiene mucha gente Vendiendo esos ojos Pero que no podéis Si voy Vale Entonces La dinámica es Yo os voy a repartir Una gominola Claro Acabo de caer Tengo que dar la boca Porque si no Por la textura Ves a notar que es ¿No? Esto se está poniendo Esa que hora se echa A ver pues más sencillo Ponemos la mano así En cuanto la pongas Para adentro Ya está Así Pero es que hay una Hay una Claro A ver que hago ¿Puedo olvidar un momento? Si, si Si, si Está mirando Tapate y nos escondemos Me estoy poniendo muy nervioso Me estoy poniendo muy nervioso Te lo digo Vale Vale Voy ya A ver ¿A quién? ¿Qué hay que hacer? ¿Echarla diferente a cada uno? Venga Hay que echarla Pero ¿Dónde está? Vale Pero dale primero a yo ¿Pero me lo vas a dar en la boca? A ver es que si no Vas a saber lo que es ¿Nos pueden poner música? Sexy Sexy, sí Vale Si le ponemos Ponemos Y si Que incómodo es estar con nosotros Vale ¿Qué es eso? Una fresa Joder ¿Es una fresa? Es una fresa ¡Vamos! Sobrevaloradas Vale Vamos a seguir Totalmente Va Eh Venga Para ver es la más difícil Vale Yo me puedo destapar ya ¿Qué? ¿Cómo ya? Espera Va Abro la boca ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? La tienes justa A ver La tienes justa en la boca Ay Esto es una mora Vale Pero es que Claro La cuestión está en Olla roja ¿Es? Es la negra ¿La negra? La negra Es muy surrealista esto Por favor Podéis poner Hacer Haced un audio de TikTok Con este fracción Y me estoy controlando mucho Eh Venga Josh Va para ti Es que me estoy poniendo muy nervioso Me da en la boca La tienes en la boca Cuidado que voy Seguimos con los ojos cerrados Imagino ¿No? Ah, sí Bueno, no sé Raso está o poco Va Isar Va la tuya Esto es una fresa Pero pica pica ¿No? De hecho no me gustan Sí Una fresa con pica pica Vale, acertado Estoy acertando muy bien ¿Eh? Isar Es un plátano Joder Es una Coca-Cola Isar Basta ya, eh Basta ya Era por la forma Ahora sí que estaba Coca-Cola Perdón Claro, sí Después de media hora Vale, se acabó Va Hay más ¿Queréis más? Sí, sí Venga, venga Está divertido Venga, va Pues va Va, Belén, va Gonzalo ha puesto alubias fijo Eh, no Espérate Eh Vale ¿Qué es esto? Vale Eh ¿De dónde? Buarrazo Eh Va por aquí Es un huevo Y espera Y esta Vale, un dedo Bien, correcto Correcto Es un huevo frito Sí Pero con azúcar O no sé Pica pica ¿Quieres alguna? Tenías que haber cogido una llave ¿Y yo? No sé qué es esto A ver Espera Ayúdame Ah, ya sé Ayúdame Claro Claro Que estoy pillando yo Porque soy el único Que está viendo Sí, ya me la vi Eso rollo Raza, ¿tú qué crees? Vamos a hacer como la bella Eh, no Como la dama del vagabundo Ahora mismo Es que tenía un gusano en la boca Es largo y de vagabundo Eh, venga va Última ronda Venga Venga, va Vale No me he tragado Proía esto Venga, Belén, va Vale Eh Pa, 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 pa Venga, va Ahí está Vaya pulpo, eh Este es gallego Ah, ya sé Toma, va ¿Qué es eso? Eh ¿Dónde me sale el nombre, tío? Uy No me sale el nombre A ver, espera, eh Empezamos Belén Estoy confusa Ay, no me gusta Es un aro ¿No? Hostia, es que no me gusta Te lo cambio Es un aro rojo ¿Qué es esto? Eh, te diría que... ¿Qué mierda es esto? Es un aro rojo Es que no me acuerdo lo que te he dado ¿No? Sí Venga Es la cosa que me parece el símbolo de la mujer ¿Cómo? Que sí Es como un círculo ¡Ah! Y que por detrás tiene blanquito y por delante tiene colores ¿Cómo? Que chico ¿Es de pica-pica? No, es conmigo No, no, era unas cerezas lo que tenía en la boca Tío, a mí no me sale Tía, te estás liando hoy, Charo Es cerezas Eh, raso No me sale, pero te voy a decir una cosa Ya que la voy a adivinar ¿Ha estado cerca del jamón? ¡Ay! No Joder No, yo no sé cómo se llama ¿Cómo se llama? Belén, ¿cómo se llama esto? ¿El qué? Eh, no tengo ni pa' joder la idea Es que no sé cómo se llama Vale, vale Es esta gominola Esta que es como roja y blanca Hay un carámeno que sabe más Ellos, ¿qué es eso que te llama? Hay unos besitos Sí que sí se llaman besitos ¿No, besitos? Otra pa' ti ¿Y tú cómo sabes? Yo creo que a mí estaba Eh, es rosita por arriba y abajo tiene blanco No Es que es una falta Es como el telar Es que, Isar, digas lo que diga, suena mal O sea, lo siento Oye, este Eh, yo, esto que tenías en la boca O sea, todo el... Es un huevo frito No, es una pizza ¿Hemos acabado? Sí, hemos acabado ya Te lo puedes quitar ya, ¿eh? Ya está O sea Eh, bueno, oye Bueno, ni tan mal Yo fatal Ni tan mal Que no te acuerdas los mandatos Es que no me acuerdo lo que te da Es que, ¿qué teníamos? Ha sido muy rápido Eh, ¿qué sabor tenía? Mi dentista No sé, estaba rico Bueno, luego lo vemos en el vídeo Perdona, esto lo ha hecho sin quitarse el aparato encima, ¿eh? ¿Ah, sí? Ay, pobre Ojo Le pagáis el aparato 5.000 euros Yo no he comido ninguna, por cierto Ya, no has jugado, ¿quieres? Tápate tú Ahora yo solo Tápate Sí, 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 sí Vamos a meter dos cosas en la boca Tápate, tápate Me llaman, me llaman No, 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 no Dale, dale Vale, no me... Habéis visto el anuncio de los espárragos No, pero, a ver Dale, este 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 De hecho Yo creo que no va a haber Ah, espera Abri bien la boca Yo me fío ni un pelo De verdad De verdad ¿De verdad? Es que ni un pelo Vamos, es que vamos Unos juegos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que van a poner la dentadura Es que Yo creo Poderito Estores cabrones Ni un juego Poderito Puedes cerrar el programa Con este puesto No, gracias Dan Se voy a matar Por favor Buenas noches Que bien Venga, termina de comer De hecho es que estos a mi no me gustan A mi tampoco Yo voy a comerme una ¿Yo puedo soltar un tema al que hemos hablado antes? ¿Qué es eso del Tinder? La ha interesado Yo lo hago por los telespectadores, no Bueno, pero si quieres Ollentes en la radio Eso es, te cuento Yo en mi Instagram Os cuenta Yo en mi Instagram tengo algo llamado Tinder Belén Que bueno ha funcionado Bueno, no, más o menos Se han llevado seguidores Que básicamente es que veo a mi gente Mis amigos, amigas Que están solteros o solteras Y subo una fotito En la que salgan el mazo bien Y pongo Tinder Belén Está soltero o barra soltera Y su arroba Entonces, por aquí me he enterado Eso es soltero exigente A ver No llega, no llega, perdona Que no se ha bajado ni Miti Que es para solteros muy exigente Yo Miti nunca he tenido Yo tampoco Suena muy puretilla Suena muy señor mayor Sí, es muy puretilla Lo siento desde aquí Otra marca que nos patrocina No pasa nada Vamos tachando Venga, va Y Entonces, básicamente es eso Te tengo que sacar una foto Ahí, haciéndote guapo Yo es que soy muy poco fotogénico Fíjate Pero mírale, por favor Mira, se me dejaste Te puedes poner de pie Para los que están viendo el programa No, claro, claro Esa que bola también ¡Ojo! ¡Ojo! No, mira que lo ocurra Bueno, ojo, eh Ojo que tengo en la cámara No, hombre Tienes que parar de pie Es un miembro Eso es Porque eres un tío ahí Mira, a mi lado eres super alto Ponte de pie De verdad que es que no se te va a ver Mira, chicas Imaginaos Soy mi sobrina Imaginaos Bueno Este hombre tono Acompañándoos al cine ¿Qué edad tenéis, por cierto? Hago 23 Del 2001 2000 2000 2000, yo no sé Lo contaré Dale, dale, yo ¿Yo qué edad tengo yo? No sé, 25 Dos minutos, eh Que tenemos que ir cerrando ya No es por nada Pero tengo Hago 31 este año Hombre ¿Dices, eh? Y orgullosamente Ojo ¿Habéis 31? Sí, tío, soy el puretilla Yo soy del 98 Yo del 3 93 ¿Y tú? ¿Que tú eres? ¿De qué año? 93 Del 2003 ¿Habéis visto mi cara, no? ¿Cómo? Yo del 99 ¿Ves? Bueno Vale Es que el 2000, tío, ¿no? Soy la chiqui del grupo Es la baby Bueno, no he estado Ahí ya está Belén, gracias por venir Gracias, nos ha pasado bien A mí me interesa Luego tenemos que ir hablando Con eso del tema del Tinder Belén Porque me interesa Iremos viendo Belén, gracias por acercarte Gracias por invitarme Y cuando quieras También estés por aquí Siempre aquí Ay, a mí me volvió a invitar A ver, beso pipa A la cena Sí, sobre todo A la cena ¿Quién se va a ponerlo en plena acción? Por favor Os prometemos contenido Si hay redes sociales Hay un contenido muy interesante Interactúa con ese contenido De esa cena Porque El de Soy no sé quién Y llevo cero copas Sí O es mi primera copa Ah, mira, si lo hicimos Esa está guapísima El problema es que Gonzalo A la primera Iba como yo a la quinta Sí Es que no había comido nada Esa tarde Bueno, sin más Que lo dejamos Aquí Arroba Podcast y Soy En Instagram En TikTok Y en Twitter Nos vemos Síguenos como Arroba Podcast Si Soy En Twitter Instagram Y TikTok